Buenas noches Memo, te envío un gran saludo a ti como a toda la audiencia que escucha este rayo de terror, desde hace mucho tiempo había querido enviarte una historia que viví en carne propia pero no había tenido tiempo de redactarla y aunque ya ha pasado mucho tiempo aún recuerdo todo esto como si hubiera ocurrido apenas ayer, primero que nada me presento, mi nombre es Aldair y tengo 36 años de edad, actualmente vivo en los Estados Unidos en el estado de California pero el simple hecho de recordar todo lo que tuve que pasar para llegar como inmigrante a este país me ponen los pelos erizos, yo soy originario de Venezuela, de un país que lleva mucho tiempo atravesando problemas sociales muy graves, con lo cual en el año 2017 viví la necesidad de tener que emprender camino fuera de ahí para buscar una mejor calidad de vida, debido a la carencia económica y legal no tenía muchas opciones de inmigración, muchas que no fueran cruzando la selva del Darién en busca de llegar a Centroamérica para después arribar a México y ahí subir hasta llegar a los Estados Unidos mi paso por la selva del Darién ha sido la experiencia más terrible que haya tenido la desgracia de vivir, comenzaré diciendo que tuve que emprender mi camino de migración por la selva junto a un grupo de ocho personas que al igual que yo teníamos la necesidad de cruzar aquel lugar tan hostil, en ese grupo de ocho personas comandado por un hombre llamado Raúl quien era nuestro guía también iba un niño de cerca de 10 años, no es de sorprenderse que muchas personas lleven a sus hijos por esos lugares en busca también que ellos tengan una mejor calidad de vida pero es cuestionable la forma en cómo lo hacen, la selva es tan hostil que muchas veces incluso a los adultos se le complica, ahora imagínense a los niños, el guía Raúl nos adentró dentro de la selva en la cual caminamos por mucho tiempo, en los primeros tres días nunca dejó de llover, durante día y noche la lluvia aunque ligera no paraba de caer sobre nosotros, a cada rato teníamos que detenernos para exprimir nuestros calcetines o sacar el agua de nuestros zapatos porque podía darnos una infección que se podía convertir en gangrena en cuestión de horas, el ruido de los animales era ensorrecedor sobre todo el de las aves e insectos como grillos que durante todo el día y la noche no paraban de hacer ruidos, por si fuera poco íbamos cuidándonos unos a los otros para evitar pasar por algunos lugares infestados de serpientes venenosas o de plantas irritantes pues un ligero toque de ellas nos podía provocar un salpullido que se podía infectar, lo que le describo no es ni el 10% del horror que se vive al pasar por esa selva sin embargo no había vuelta atrás, tenía que hacerlo sí o sí pues volver no era una opción aquella pareja que llevaban al niño se las iban ingeniando para lograr seguir el ritmo del resto el guía Raúl lo especificó muchas veces aquí no se espera nadie, mujer, anciano, niño, a nadie se le da más consideración ya que por uno podemos perder todos es algo crudo pero era la verdad a lo largo del camino dentro del darien encontramos muchas cosas cosas como restos, restos humanos que tenían semanas o meses ahí tirados algunos tenían muestra de haber perecido por cansancio o por la picadura de algo venenoso y otros tenían impacto de balas eso se debía a otro peligro que había en la selva los cuatreros o los guerrilleros que se asentaron en aquel sitio por lo regular siempre salían a robar a los pasantes o en el peor de los casos, se los llevaban y los desvivían por el cuarto o quinto día de la caminata y con algo de camino recorrido el guía Raúl dijo que habíamos pasado lo más difícil la zona de bosque denso, de animales peligrosos y de guerrilleros ya estaba atrás de aquí en adelante era un poco más fácil pero eso no quería decir que nos relajáramos al contrario, que prestáramos más atención a todo era la noche de ese quinto día cuando ya todos estábamos echados a dormir habíamos llegado a un lugar muy boscoso donde tras limpiar con unos machetes nos recostamos para pasar la noche por suerte esa noche no estaba lloviendo así que al menos estaríamos secos por un poco de tiempo con el cansancio, yo al igual que el resto de los pasantes caímos rendidos y nos quedamos de inmediato dormidos pasó un tiempo supongo cuando un grito se escuchó bastante fuerte el grito provenía de la madre del niño que iba con nosotros al levantarnos encendimos unas linternas y vimos como tanto la señora y el señor padre de los niños estaban muy alterados les preguntamos qué fue lo que les había pasado ellos dijeron que su hijo no estaba había desaparecido al parecer los tres estaban dormidos juntos pero de momento la señora sintió que algo faltaba despertó y ya no encontró al niño lo intentó buscar pero este no estaba alertados por ellos nos dijeron que por favor los ayudáramos a buscarlo la situación era compleja pero nos vimos solidaritarios así que en medio de la noche y dentro de la selva del Darién buscamos al niño que repito era de unos 10 años mismo que no debería estar lejos nos dividimos en grupos caminando alrededor de la zona buscando alguna pista de él pero por más que gritábamos su nombre él no contestaba mientras buscábamos me adentré un poco en la selva densa y cuando estaba por regresar al campamento me di cuenta que la luz de la linterna alumbró al niño que estaba sentado debajo de un árbol el niño estaba en cunclillas temblando de frío y con la mirada al piso rápido grité y dije que ya lo había encontrado me acercé al pequeño y le dije que todo estaría bien que no se preocupara quizás se había perdido cuando fue al baño o algo así me imaginé le quise tocar la cabeza al niño para que se sintiera más seguro pero no tuve ni tiempo de tocarlo cuando él rápidamente sujetó mi mano y la apretó con mucha fuerza la fuerza que ejercía sobre mi mano era tal que no parecía la de un niño sino más bien la de un adulto pero muy fuerte agaché la mirada y el alzó la suya en algún punto nuestras miradas se cruzaron me di cuenta de algo horrible aquel niño tenía un par de ojos con toques rojizos que de solo verlos me sentí paralizado además que su cara tenía otra cosa extraña él tenía una expresión pero a la vez ninguna no hacía gesto alguno pero podía sentir como si tuviera una cara de pura maldad el niño me soltó y se puso de pie se me quedó viendo con esa mirada roja llena de terror no sé qué le pasaba por la cabeza pero sé que no era nada bueno en ese mismo momento llegaron los padres del niño quienes lo abrazaron y le preguntaron qué le había ocurrido el niño no dijo nada solo quedó callado lo que arrastró de la noche al día siguiente logré estar a solas con el padre del pequeño y le comenté lo que me había pasado la mirada roja que vi en él y la violencia que sentí en su sangre pero el señor no me hizo caso dijo que quizás soñé eso pues su hijo nunca haría tal cosa gracias a Dios logramos salir del Darién y pisando el primer pueblo de Panamá cada persona tomó un camino diferente yo estaba feliz por mi parte pero a la vez intrigado porque aquella familia se llevó a ese niño que se perdió en la selva ese mismo que yo puedo jurar no era su hijo era algo más algo que se veía igual estoy seguro que la selva se quedó con su hijo verdadero y ellos se llevaron una cosa que vive dentro del Darién soy policía fronterizo entre México y los Estados Unidos esto que les comparto sucedió en el año 2019 y es algo que en su momento no le presté mucha importancia mal ahora que no puede conservar cierta evidencia de lo ocurrido pues estoy seguro que sería una prueba irrefutable de que en el desierto de Texas que era la noche de un día viernes cuando me encontraba mi labor de seguridad en las oficinas de inmigración cuando una llamada aquella se trataba de una persona anónima que decía haber visto a un grupo de inmigrantes que pasaron corriendo cerca de su casa al parecer estaban armados porque se escucharon detonaciones de balas al ciudadano no le importaba si eran migrantes o locales lo que le importaba era que estaban armados y estaban echando tiros él supo que se trataba de inmigrantes porque los vio de cerca además que él sabe que por su casa hay muchos cruces de inmigrantes la dirección estaba en el condado de Croquet así que rápidamente un grupo de tres oficiales de inmigración nos subimos a las camionetas y nos pusimos en marcha aquella emergencia en cuestión de minutos llegamos cerca del lugar donde se hizo el reporte toda aquella área es un área desértica por donde se viera solamente eran campos áridos que de día son bastante sofocantes con mucho calor y de noche bastante fríos los policías estuvimos revisando algunos rastros de los migrantes que pudieron haber dejado en el piso pero no había mucho pensamos en tomar camino para ver si podíamos interceptarlos más adelante pero en ese mismo momento escuchamos el ruido de un disparo que parecía estar muy lejos los policía nos subimos a la patrulla y nos dimos prisa para lograr llegar hasta donde se escuchaban aquellos tiros que supusimos se trataban de aquellos hombres y si, si lo eran nos adentramos más en el desierto donde desde lejos y gracias a unas potentes lámparas que tiene la camioneta iluminamos a un grupo de cinco hombres que iban corriendo en medio del desierto como alma que lleva al diablo cuando ellos notaron nuestra presencia pensamos que huirían pero fue todo lo contrario aquellos hombres lejos de huir al desierto profundo corrieron de regreso a nosotros cuando vimos eso nos pusimos alerta ya que quizás querían atacarnos o exportaban armas de fuego los policías pedimos refuerzos por radio a la vez que sacamos nuestras armas para lidiar con aquellos migrantes pero algo raro pasó cuando los hombres estuvieron cerca levantaron las manos como signo que se rendían o que se estaban entregando incluso uno de los hombres quien portaba la arma la enseñó y la tiró al suelo para que viéramos que no querían problemas todos aquellos migrantes se pararon a metros de nosotros con las manos arriba y con una cara de terror puro ahí fue que notamos que uno de esos hombres en concreto el que tenía el arma y la había arrojado en una de sus manos sostenía a un animal los policías bajamos de la camioneta y tras revisarlos y esposarlos les preguntamos qué diablos les había pasado aquel hombre que tenía el animal lo arrojó al suelo y nos dijo algo que sonó como un guión de película aquel migrante dijo que mientras venían caminando en el desierto de entre la arena salió un animal que los empezó a atacar por la oscuridad de la noche no vieron bien qué era pero al parecer se trataba de un perro aquel animal se lanzó contra ellos y los estaba mordiendo pero sus mordidas eran tan fuertes que parecía les arrancaba partes de su cuerpo el coyote sacó un arma que llevaba por seguridad y empezó a disparar contra el animal mientras todos salían huyendo tras mucho huir y disparar a aquella bestia al parecer la habían matado y era ella quien sostenían en su mano y habían tirado al suelo si no nos creen nuestra historia puede ver a ese animal le juro que jamás habíamos visto algo así mencionó aquel migrante me acerqué a ese animal y lo vi así como lo dijo el migrante jamás había visto una criatura como esa se trataba de un animal muy parecido en tamaño a un perro adulto pero que era de color café un café muy similar como al de la arena de hecho era difícil saber donde empezaba el animal y donde la arena pues este se camuflajeaba muy bien este ser no tenía nada de pelo solo tenía una piel áspera su cara era como la de un perro pero con un par de colmillos muy largos que sobresalían de su boca estos eran más como cuchillos o dagas que dientes en sus patas delanteras y traseras tenía garras enormes más que cualquier otro animal que haya visto antes aquello estaba tirado en el suelo ya sin pulso producto de varios impactos que le dieron el migrante dijo que esa cosa salió de dentro de la arena y los estuvo atacando así que tenía mucho miedo que hubiera más de ellos por eso mejor se entregaron pues estaban muy asustados subimos a los migrantes a la camioneta y el cuerpo de aquel animal café se quedó tirado en el desierto ya que pensamos que era un lobo o un coyote deforme con algún tipo de enfermedad pero creo que nos equivocamos pues ese ser era otra cosa un animal nunca antes visto y a mala hora no le tomé una sola fotografía para corroborar que en ese desierto de Texas salen y viven cosas que no son de este mundo buenas noches familia de cuenta historias mi nombre es Rangel y les quiero contar lo que para mí es la historia más aterradora de toda mi vida la cual sucedió hace unos años cuando estaba cruzando la frontera en busca de una mejor vida junto a un grupo de inmigrantes en esa ocasión nos encontrábamos en la oscuridad de la noche a orilla del río Bravo que marcaba la frontera entre ambos países recuerdo que caminábamos sobre la orilla del río buscando la zona con el caudal más bajo pues eran época de lluvias y era muy peligroso pasar en cualquier sitio en esa noche éramos guiados por un coyote que sabía dónde andar y más o menos sabía dónde podía haber un caudal bajo unos kilómetros más abajo logramos dar con una zona que parecía tener un nivel accesible es aquí aquí no debe estar tan profundo dijo el guía pero al finalizar sus palabras se escuchó un ruido en plena noche era algo así como una melodía que parecía ser sacado de las profundidades del mismo río todos nos detuvimos tratando de localizar la fuente de ese sonido fue entonces cuando lo vimos una figura oscura y misteriosa en medio del río en un principio pensamos que se trataba de algún tronco o de una piedra pero aquella figura nadó hasta la orilla donde estábamos nosotros ahí fue que la vimos mejor se trataba de una mujer con largos cabellos oscuros que caían sobre su espalda su piel pálida resplandía con la tenue luz de la luna pero lo que más nos sorprendió fue su parte inferior que asemejaba a la cola de un pescado una sirena dijimos todos a la vez que no podíamos creerlo esa mujer parecía cantar una canción en un idioma que no entendíamos pero era hipnotizante su canto tenía un poder extraño atractivo y terrorífico no puedo explicarlo pero por una razón quería seguirla quería ir a donde estaba ella a pesar que estaba en el río donde seguro el caudal me arrastraría el poder de su canto era abrumador y sin darnos cuenta nos encontrábamos avanzando hasta donde estaba ella en ese momento uno de los migrantes no recuerdo su nombre pero logró recuperar su cordura antes de caer en la trampa mortal de aquella sirena él nos gritó y nos dijo que nos alejáramos que la sirena nos iba a arrastrar al fondo del río sus palabras no devolvieron la cordura y con todas nuestras fuerzas empezamos a retroceder luchando contra la seducción de su canto pero la sirena también intensificó ese canto su voz se volvió más penetrante y aterradora como si supiera que estábamos a punto de escapar con ayuda de ese inmigrante logramos salir del alcance de la sirena nadamos hacia la orilla y nos arrastramos fuera del agua empapados y temblando de miedo pero todos a salvo miramos hacia atrás y vimos a la sirena desaparecer en las profundidades del río Bravo nunca olvidaré esa noche pues fue aquella donde vimos a una sirena en aquel río tiempo después escuché más historias de inmigrantes que dicen haber visto u oído el canto de sirenas en el río Bravo hay quienes dicen que son sirenas y quienes dicen que son demonios si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad te invito a enviarla ya sea por correo o la página de facebook los links están en la descripción del vídeo te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos yo soy el cuenta historias te deseo una linda y oscura noche